El CIVA y el contratista de la obra de pavimentación de la avenida Simón Bolívar tendrán que responder por la muerte de por lo menos 15 árboles de caucho. Así lo estipula un proceso jurídico que acaba de iniciar Corpo GESAR en contra del contratista y el CIVA, tras la afectación de los árboles. Tiene que responder el contratista, el contratista tiene que responderle a la ciudad conjuntamente con la entidad que está ejecutando esta obra. El director de Corpo GESAR, Calep Villalobos, dijo que se abrió un proceso jurídico a raíz de la muerte de los árboles. Hemos ordenado la apertura de una investigación y un proceso sancionatorio contra el contratista que está ejecutando este proyecto de la avenida Simón Bolívar toda vez que hemos detectado que los árboles, algunos de ellos ya se han muerto, otros están en mal estado. Asegura el funcionario que el contratista de la obra tocó o cortó las raíces de los cauchos, lo que originó su muerte. Por una intervención inadecuada porque se ha observado que las raíces de los árboles fueron en algunos casos tocadas, en otros casos fueron cercenadas. Los cauchos fueron sembrados en la avenida Simón Bolívar durante el gobierno de Rodolfo Campos Soto en 1993. La comunidad se ha mostrado molesta por la muerte de los árboles de la avenida Simón Bolívar y han solicitado a las autoridades ambientales severas medidas en contra del contratista de la obra y del SIVA, el operador del sistema estratégico de Valledupar.